Como cuando llegas temprano y no sabes qué contar Y se caca, seca, le tengo pánico a las arañas Estaban temblando las olas ¿Qué pedo, Germán? No hizo la hombro ¡Laxi, respiras, chido, video! Solo vengo a decir que vendo tan mal Y no lo sé, Rick, parece falso Necesitas robar una perra Chupar el pie, vamos a calmarlo No me baño hace tres días ¡Laxi, apartas de la mirada! ¡Laxi, chido, chido! ¡Laxi, chido, chido! La negrita, la crónica, la dos mocos Necesitas probar una perra Análisis real, base a su sangre ¿Qué le dice una flor a otra flor? Oye, nos dejaron plantados ¿Qué se hace de esa hay un autor? Un autor Tortilla Nueva comida mexicana Yo me como los morcos ¿Qué se hace de esa hay un autor? Una tortilla Nueva comida mexicana Yo me como los morcos De la examinante ¡Qué le dice de esa hay un autor! Gracias.